Así lo confirmó este viernes el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, durante una reunión entre el gobierno y los alcaldes de zonas en conflicto, en la que manifestó que el gobierno está seguro de que este es el momento preciso para que se llegue a la finalización del conflicto en Colombia. El ex diplomático y analista político Sergio Escobar celebra la posición y el empeño del gobierno neogranadino. Hay un protocolo que seguir, se definió precisamente a principios del año pasado, las FARC no lo están cumpliendo adecuadamente, el gobierno está cumpliendo con los datos y el gobierno también tiene paciencia, pero la paciencia tiene un límite y va a ser noviembre. Algunos analistas creen que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pretende enviar un mensaje a la nación de que no ha doblegado su posición y objetivo, sobre todo luego del reciente asesinato de siete militares en el Caquetá y el secuestro de dos policías, Cristian Camilo y Víctor Alfonso González, quienes por cierto fueron liberados y entregados hace pocas horas a la misión humanitaria de la Cruz Roja, tras una contundente exigencia del presidente Santos. No hay excusas para no liberarlos, esto de que los medios de comunicación están interfiriendo no es una excusa válida para no cumplir con lo prometido. Los ciudadanos colombianos dentro y fuera de su país no pierden las esperanzas de haber finalizado el conflicto armado, a pesar de seguir desconfiando del accionar de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay que tener esperanza y es lo único que se tiene en esta vida, la esperanza, y tengo esperanza de que algún día llegue la paz a nuestro país. Es posible, pero lo veo difícil. ¿Por qué? Porque eso ya duró hace tanto tiempo y sin tantos años nadie lo resolvió. Puede ser que ahora se dé el milagro. Ojalá sea así. El ex diplomático Sergio Escobar coincide con el alto comisionado colombiano, quien recalcó que el gobierno no firmará un cese al fuego hasta que se firme un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. Por cierto, Escobar analizó con la voz de América el posible escenario si no llega a concretarse el tan esperado acuerdo de paz con los insurgentes de la FARC y posteriormente también con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y si no termina bien, el gobierno obviamente está completamente autorizado para seguir operando en contra de estos insurgentes. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, también recalcó que el apoyo internacional es muy favorable para que se llegue a un acuerdo. Por eso insiste en que se debe mantener la actitud positiva tanto de los ciudadanos como de las autoridades colombianas. Por cierto que el gobierno colombiano invitó a todos los alcaldes para que se sumen a la tercera fase de este proceso y sea desde los municipios y todas las regiones donde se implementen las transformaciones necesarias una vez se haya firmado el acuerdo de paz con la FARC. Desde Miami, Alejandro Marcano, para la voz de América.